Música Doy la vuelta, con mi clica traigo una revuelta Mi vida en los vicios se ve envuelta La neurona se venda, traigo a darte cuenta Doy el falla si mi culo nadie lo representa Yo lo represento, lo siento así soy yo Con este estilo hasta que me vaya el hoyo Estarse en mi coco, coco contra loco Me das tu apoyo, disipo el chill Si no me tires el rollo Yo uso de wood, de fun, de fongo Beans, de biggies, y es muy bollies Hay presidio, definitivo, eso no me vuelvo a un MC Pero cantarte mi situación definitivamente sigue Infernal, uno se oponga de instrumental Porque 24-7 me verás en el rap Por ese motivo se dice que yo ando muy mal Pues no perdería mi sueño ni fumando cristal Check, 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 sigo dejando el alma en cada rima El mundo ha aumentado y de ese tío La música es rap, a pesar que aprendí en una esquina Y hasta la fecha con tu masión es muy rica doctrina Yo te respeto si me respetas Si contigo no me meto o conmigo no te metas Si te caigo gordo, bien y no pongas jeta Pero no hay vib, no hay espacio pa' ti en mi libreta Check, si tomo el micrófono hago sismo Solo estando sin él, sigo siendo siempre el mismo Hey baby te amo pero también amo el hip hop Y lo que siento si te siento es lo que siento en el ritmo Vibro, yo también vibro y me siento negro Aquí ando bien firme como un trazo del récord Dale el hombre, que traigo los pulmones bien huecos Yo tengo una marea de ideas cuando traigo el hocico seco Es jef-jap o azteco, le haga bacha Mi click es un blon, la tuya es la pura bacha Hay cosas brillantes debajo de mi cachucha Pero sin ella también las hay, eso que no soy pura facha Check, 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 sigo dejando el alma en cada rima El bombo ha ambientado desde aquí, la música rap Saca a prender una esquina y hasta la fecha Continua siendo mi única doctrina Check, 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 sigo dejando el alma en cada rima El bombo ha ambientado desde aquí, la música rap Saca a prender una esquina y hasta la fecha Continua siendo mi única doctrina Saca a prender una esquina y hasta la fecha Altyazı M.K.